Música Soy Begoña Núñez Larrazábal, trabajo como auxiliar atención sociosanitaria en domicilio, trabajo en Bilbao y bueno, pues estamos en lucha porque llevamos varios años sin convenio y aparte de la pérdida salarial que hemos tenido, tenemos una lucha por una prevención dentro de nuestro trabajo importante porque de eso depende cómo lleguemos a ciertas edades. Y bueno, estamos en lucha, llevamos 33 días en sumatoria de huelga, empezamos en diciembre del 2017, tenemos alguna pequeña relación porque está intermediario gobierno vasco con la patronal, pero se sigue sin mover ficha, con lo cual la lucha tendrá que seguir. Animada sí, porque sin lucha al final no consigues nada, pero a la vez pues bueno, un poco de incertidumbre. Pero bueno, entre las compañeras y viendo diferentes sectores que han llegado a alcanzar su fin, pues lo conseguiremos inudablemente. ¿Cuál es el tiempo? Donostico Billa Sacramento Donostico Billa Sacramento Zarrego itzan iten detena Gaur, laroguita bosgarren Greba eguna dugu Gipuzkoako herreros identzitan Iraean hasi ginean greban Eta gaur, esan bezala, laroguita bosgarren Greba eguna dugu Mure eskak bizunak Obekuntza Ekonomikoan Zerbitzua Obetzeko Ratioak iotzia da Personal gehiokitzia Eta borrokan jarraituko dugu Bagakigulako Borroka dala bide bakarra Ema kumia gehalako ez digutela Kaso ikiten Iruitzesa igu greba luze jungo dala Eta bukaer arte eindarrakin gaude Tolosako komisarian garbitza lle bezala lan egiten dut Eta gu eon gea behatzi jabet eta zerbait totalian berreundalaro geitabi egun segidan greban Eta guain jau Bueltatu gehalanea Gustora Eta nik esan animatu Biloi segitzeko borrokan Borrokaigabe ez da hola lortzeikan Eta anima Iruitzesa Iruitzesa Eta generosa Eta 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 Iruitzesa And D Iruitzes 1 Iruitzesa